bienvenido otro día más a mi canal mirad qué espectáculo de costillas traemos hoy están deliciosas mirad todo un espectáculo costillas a la barbacoa estilo foster hollywood a mi manera así que venga mira pintaza que tiene pues vamos a ir por los ingredientes porque esto se prepara muy rápido mirad aquí tenemos los ingredientes el ingrediente principal por supuesto son las costillas tengo dos costillares de cerdo vale y aparte tengo bueno pues todo el marinado que le vamos a poner eso os lo voy a enseñar yo ahora vale mirad qué cosa más rica son frescas frescas las vamos a hacer barbacoa estilo foster hollywood pero a mi forma vale mirad tampoco no nos hace falta tanto ingrediente vale luego os lo iré diciendo paso por paso mirad aquí tengo pues la base es el tomate que yo vale yo voy a aprovechar lo que tengo aquí en el bote que será pues una taza más o menos vale ahí está tengo humo líquido tengo li perry vale tenemos mostaza pimentón miel pimienta vinagre y sriracha y un poquito de sal por supuesto que lo tengo aquí al lado lo estáis viendo ya vale así que venga vamos al lío mira lo primero que vamos a hacer es el marinado vamos a poner no voy a dar los ingredientes exactos porque es que es una tontería depende de la cantidad de carne que vaya a hacer eso lo echáis a ojo yo con lo que voy a hacer y me sobra vamos a poner el ketchup en una cacerola esto hay que calentarlo le podéis poner si queréis azúcar yo le voy a poner miel miel de panela pues nada lo que me parezca a unas tres o cuatro cucharadas una cosa así vale con esto viene perfecto cuatro cucharadas vamos a poner eso ahí para poner la cuchara le vamos a poner salsa picante yo tengo si racha la la salsa que vosotros tengáis le vamos a poner un chorroncito de vinagre este vinagre de vino tinto vale el vinagre que tengáis le vamos a poner un buen chorreón también de lee perdins es salsa inglesa ok esto lo encontráis fácilmente en cualquier establecimiento de comida le vamos a poner humo líquido si no lo tenéis lo omití y ya está le puesto un buen chorreón pero no os preocupéis que no sabe tanto le vamos a poner mostaza yo le he puesto una mostaza fuerte de inglesa también dos cucharaditas y le vamos a poner pimienta negra molida ok un poquito de pimentón que le vamos a poner yo le voy a poner picante y un poquito de sal ok una cucharadita ya estáis viendo aquí aunque yo lo vaya diciendo hoy estáis fijando en lo que estoy echando ponemos a calentar a fuego bajito hasta que se mezclen todos los sabores evidentemente de la salsa o el marinado así que venga vamos al lío y vamos moviéndolo mira aquí ya está deshecho prácticamente lo vamos a dejar nada 45 minutitos a fuego bajito esto lo tenéis que hacer así ok lo vamos moviendo bien está todo bien ligado de cualquier forma podéis ir probando a ver si os gusta más de ese sabor o le estáis más de otro condimento o lo que sea vale ahora lo vamos a poner aquí yo lo voy a quitar de la cacerola para que se enfriente vale esta salsa para echarla tiene que estar fría así que la dejamos enfriar digo lo que sobre ya sabéis que tenéis aquí una salsa exquisita barbacoa vale seguramente a mí me va a sobrar no lo sé lo echamos todo aquí y vamos esperando que enfríe bueno de mientras voy a mirar aquí para limpiar la las costillas pero fijaros me la ha dado el carnicero muy limpia así que con lo cual no hace falta pero lo quiero enseñar veis estoy intentando meter pero aquí no tiene la telilla esa que muchas veces trae aquí la verdad que que la carne viene siempre súper limpia no tiene igual que el pescado en prácticamente veis pero si lo encontráis nada le ponen el cuchillo como lo estoy haciendo y tiráis de ella ok veis aquí lo que hay es grasita yo no se la voy a quitar porque lo que hace que esté jugosa toda la costilla mira yo el horno ya lo tengo precalentado a unos 200 grados vale le vamos a quitar esto que aquí ya si está si le sobra que no me gusta y se la voy a quitar pero nada más mira que carne más rica vale pues os digo esta carne ahora mismo así le voy a poner una mijita de aceite y un poquito de sal el primer paso lo que hacen en foster hollywood lo que hacen es coser la carne la dejan cociendo a lo mejor 15 20 minutos vale y luego la meten en el horno a mí no me gusta esa técnica porque la carne sabe a rancio para mi gusto y entonces como a mí no me gusta omito ese paso y va directamente al horno vale pero que sepáis de que allí lo hacen así yo la hago de esta manera un poquito de sal no mucho porque luego le vamos a poner el marinado vale una amiguita así no hace falta más vale un poquito de pimienta para que vaya cogiendo su saborcillo y poco más por el otro lado vamos a hacer lo mismo le paso un poquito aquí para que se extienda bien por toda la carne toda la costilla y le damos la vuelta hacemos la misma operación vale un poquito de aceite para que coja bien la sal y la pimienta ahí está perfecto sal y pimienta lo mismo es la misma técnica que hemos hecho por el otro lado pero para que lo veáis bien de verdad es que es muy fácil vale esto es que es muy fácil también os digo si queréis coser la carne más a mí me gusta entera no me gusta hombre que quede tierna pero que quede pegada al hueso si la queréis más deshecha y no la queréis coser la ponéis a 180 grados el horno y lo dejáis una hora una hora y cuarto vale y luego lo pincelamos vamos a ir por el primer primer paso le voy a poner en una bandeja para que recoja todos los jugos abajo y no me llene todo el horno veis he puesto una rejilla arriba y la bandeja con papel albal y así para evitarlo de que manchéis mucho nos vamos al horno hasta que estén medio listas vamos a dejarlo a lo mejor unos 30 minutos bueno chicos mirad después de unos 30 minutos la carne está muy muy ya casi hecha yo le voy a poner ya la marinada la salsa barbecue o barbacoa vamos a ir pincelando lo mirad esto huele que alimenta ya por dios que cosa más buena perfecto ahora si queréis si queréis pues bajáis el horno de 200 a 180 grados para que a lo mejor bueno pues no sé si nos gusta que se quede más pegadito o tal yo lo voy a dejar a la temperatura 200 grados vale pero anda por ahí la cosa eso va en gusto yo estoy dando solamente una idea pues así de sencillo se hace una costilla barbecue estilo foster hollywood mirad qué pintaza vamos a darle la vuelta hay que pincelarla por el otro lado vale perfecto a ver que se resiste por aquí ok ya digo si la queréis muy tierna 180 grados la dejáis una hora antes de pincelarla pero vamos a mí me gusta así que esté tierna pero que la carne quede en su huececito porque es lo que nos gusta luego de chupar claro venga vamos a seguir con la misma técnica que esto ya se hace en nada y menos de verdad y si la salsa la tenéis ya hecha también podéis coger evitar de sustituir esta salsa y comprar una barbacoa y le echáis pero no es lo mismo evidentemente aquí ya sabemos lo que le hemos echado además se nos aguanta muy bien porque ya sabéis que son compradas en la tienda o sea que que ya llevan su conservante y todo aunque no me hace mucha gracia pero bueno no lo vamos a comer todos los días venga seguimos pincelando mira qué pintaza tiene esto de verdad fantástico de verdad es que queda genial así un asado estupendo lo podéis hacer si queréis para un fin de semana si ya tenéis la salsa fría no podía hacerle antes y al otro día nada más que hacer la carne se hace en un momento el horno es una maravilla venga mira bien pincelado por todos lados bueno pues la carne está lista vamos al horno ya venga le voy a dar la vuelta así para que se vaya dorando por la parte de arriba y ya está con la dejamos como queramos así veis está recogiendo abajo todos los ojos venga vámonos ya bueno chicos mirad se ha tirado otra media hora vale metido en el horno no iba a decir la nevera no está en el horno mirad qué pintaza tiene esto mirad qué cosa más rica por dios vamos a abrirlo por aquí lo voy a cortar para que veáis una un trocito que es el que me voy a comer yo mirad qué pinta esto está madre mía qué cosa más buena me voy a poner una tapita de mientras que lo enseño esto no se puede resistir mirad qué bueno mirad qué cosa más buena por dios está súper sabrosa en su punto perdonadme que me llena los dedos pero esto se come con las manos bueno pues mirad costillas a la barbacoa estilo foster hollywood a nuestra manera mirad qué cosa más sencilla y qué cosa más rica de carne bueno pues bien ¡Gracias por ver! ¡Mirad qué cosa más rica! Hoy traemos coliflor estilo KFC o búfalo o estilo alitas de pollo. Mirad qué cosa más exquisita y más crujiente. Venga, vamos por los ingredientes. Mirad, yo tengo aquí ya una coliflor limpia y he separado lo que son los montoncitos de las flores, como se dice. Yo le digo flores. Así que nos hace falta, evidentemente, eso si no, no podemos empanar nada. Nos hace falta harina de trigo que vamos a poner. Ahora iré diciendo lo que vamos a ir echando. Mirad, vamos a empezar hoy haciendo los ingredientes. Vamos a poner dos tazas de harina de trigo, todo uso. Así, vamos a poner dos tazas. Lo vamos a poner todo en un bol. Una y echamos otra más. La vamos a poner aquí fuera porque ya dentro vamos a manchar todo. Lleva los mismos ingredientes que para hacer el pollo que hice también estilo KFC, ¿vale? Pero aquí estoy repitiendo la receta, simplemente que lo vamos a hacer con coliflor. Que además, de verdad, está, no os podéis hacer una idea lo bueno que está. Riquísima, está exquisita. Bien, dos de harina de trigo por una de harina de maíz, ¿ok? O maicena. Así. Vamos a abrir el paquete para que no ensuciemos mucho. Venga. Vamos echándolo aquí también. Ahora, vamos a ponerle un poquito de sal. ¿Vale? No mucho. Ahí está. Que luego tiene que llevar las especies. Yo tengo aquí una mezcla de especias, ¿vale? Que ahora mismo os voy a decir qué es lo que lleva. Tiene estragón, curry, un poquito de tomillo, ajo en polvo, orégano. Y aquí fuera tenemos pimentón y un poquito de chili, ¿vale? Yo he hecho una cucharada grande de cada de lo que he dicho. Entonces la voy a dejar para dos partes porque tenemos que hacerla en dos partes, ¿vale? Vamos a echarle un poco de pimentón, como una cucharadita o una cuchara de media y un poquito de chili. No le voy a echar mucho porque luego va a llevar una salsa picante, con lo cual doblemente picante. Vamos a moverlo bien. Lo integramos así. Si es de lo más fácil, de lo más fácil. Ahí está. Perfectamente. Ahora le vamos a agregar cualquier líquido que queramos. O agua, o yo por ejemplo en este caso le voy a poner zumo de naranja. ¿Vale? ¿Por qué? Porque le da un sabor exquisito. De verdad que sí. Así que le vamos a ir poniendo. En razón de que quede una masa como, no como los hot cakes, un poquito más fina, pero que quede bien espesita. Venga, vamos a ir moviendo. Dejadme que mueva poco a poco porque aquí me va a dar el lío. Bien, mirad. Aquí ya está toda la masa. Después de un ratito dándole que te pego a la manivela. Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es poner todas las flores de coliflor. Las ponemos dentro. Mirad, lo suyo sería dejarlo igual que el pollo una noche antes. ¿Vale? Hombre, la verdad que quedaría mucho mejor porque coge todo el sabor. Si no os da tiempo, por lo menos hacedlo por la mañana para la hora de comer. O si lo queréis hacer para la cena. Me da igual, ¿vale? Pero cuanto más tiempo esté metido en esta masa, en este marinado, más rica queda. Venga. Le vamos a dar una pasadita para que coja bien. Así. Se emprende todo muy, muy bien. Perfectamente. Mirad. Es una masa riquísima. Ya lo sabéis. Y luego lo que sobra se congela. O lo metéis en la nevera y lo utilizáis al otro día pues para rebozar cualquier otra cosa. Ahí está. Bueno, yo ahora le pongo un plato. O le ponéis un plástico, lo que queráis. Y lo dejamos ahí tapado para que no le entre mosca ni nada de eso. Si queréis lo metéis en la nevera y si no lo dejáis fuera. ¿Ok? Bueno, mientras, porque yo lo estoy haciendo esto por la mañana, lo que voy a hacer es la salsa picante. Lo puedo hacer con esta salsa tal cual. Pero yo le voy a rebajar un poquito el picante. Aparte que ya digo, el zumo de naranja le viene muy bien. Ya está. Y lo vamos moviendo. Mirad. Le voy a echar un poco más. Porque sé que esto pica muchísimo todavía. Yo aquí ya tengo preparado. Ya me estáis viendo. Una cazuela con el aceite. Donde yo siempre, prácticamente, pues hago el fritoleo. Ahí está. Pues así. Una vez que ya ha pasado desde esta mañana, porque ahora mismo son las 2 de la tarde ya. Así que han pasado unas cuantas horas. Le vamos a poner en otro bol harina de trigo. Solamente eso, ¿vale? Aquí no lleva harina de maíz. Esto es harina de trigo. Por cierto, voy a decir una cosa porque me lo vais a preguntar y no quiero que se me olvide. La coliflor no está cocida. La coliflor es cruda, ¿vale? Ahí está. Mirad. Un poquito de sal. Y se le echan los mismos ingredientes que le hemos hecho a la mezcla anterior. Que ha sido las dos partes que hemos hecho. Pues la segunda parte se la echamos aquí. El pimentón también. La mezcla de especias, el pimentón. Y un poquito de cayena. No le vamos a echar más. Mezclamos bien la harina. Y ponemos ahora mismo también el aceite a calentar. Pues fijaros que pronto se prepara. Bien. Esto ya está caliente. Así que lo que voy a hacer, como me voy a pringar. Vamos a coger este que es más pequeño. Y lo vamos a ir rebasando en la harina. Perfecto, ¿vale? Si queréis lo podéis hacer con una cuchara, pero bueno. A mí me gusta así, ya lo sabéis. Escurre bien. Y esto está caliente. Tenéis que hacerlo caliente, pero que no esté muy hirviendo el aceite. Porque si no, se os va a quemar por fuera y se os va a quedar crudo por dentro. La coliflor así queda exquisita, deliciosa, andente. No queda deshecha. Así que esta coliflor tiene que ir así. Tiene que ser cruda. De verdad, está impresionante. Los que no lo hayáis probado, hacedlo porque os va a gustar tela. Bueno, y aprovecho para deciros, los que no estéis suscritos, que os suscribáis a mi canal. Que os suscribáis, que es gratis. Y así no os perdéis ninguno de mis video recetas. Tenéis que darle a la campanita para que lleguen las notificaciones. Mirad, vamos friendo de tandas. Yo le estoy poniendo de tanda de dos en dos. ¿Vale? Para que no se me baje mucho el aceite. Pues la cacerola tampoco no es muy grande. Entonces no quiero ponerle más. Venga, así hasta que terminemos. Vamos a hacerle la segunda tanda. Mirad que cosa más rica. Pues esta es la última tanda ya. Mirad. Ahí está. Vamos a cogerlo. Está crujiente y doradito. Esto está, de verdad, no os podía hacer ni una idea. Riquísimo. Qué bueno. Y muy sencillo, de verdad. Si es que no tiene nada que hacer. Dejamos que escurra estos tres trocitos que han quedado. Y ahora los ponemos aquí en el plato. ¿Vale? Y ahora viene la parte que más me gusta. La de brochetear. Ponerle con la brocha y picante. Esto me encanta. Vamos, yo lo metería directamente en la salsa picante. Pero entonces va a haber aquí una guerra hoy en la casa. Así que le voy a dar con un poquito de cuidado. Pero yo luego le mojaré más. Por supuesto. Mirad qué cosa más rica. Digo, me entran ganas, ya digo. Yo por mí lo voy a meter ahí dentro. Pero le voy a dar con la brochita. Mirad, mirad. Qué bueno está esto. Oh, por Dios. Se le da en todo. Mirad, esto lo estoy haciendo para presentarlo. ¿Vale? Normalmente yo cuando la hago, pues la pongo y pongo la salsa aparte. Y entonces ya luego cada uno, el que quiera, se va mojando. ¿Vale? Y encima queda más crujiente. Así también queda crujiente, pero ya sabéis. Que la coliflor empapa rápidamente. Pero aún así mantiene el crujiente bastante tiempo. Y de verdad que sí. Mirad qué cosa más rica. Vamos a presentarla en este platito pequeño. Y yo me dejaré en el grande dos o tres que va a ser los que voy a meter en picantito. Y os lo presentaré. Mirad. Rico no. Lo siguiente. Delicioso. De verdad que sí. Esto es una locura. Bueno, ahí tenemos el platito que yo voy a presentar en la mesa. Y aquí han quedado los más pequeñitos que voy a dejarme para picar yo aquí ahora. Mirad. Es lo que he dicho. Yo lo voy a meter aquí ya del tirón, ¿sabes? Y para adentro, vamos. Que no me voy a dejar ni las mijitas. ¡Oh! Por Dios. Qué bueno está esto. Está crujiente y pica que no veas. Rico, rico, rico. Mirad. Mirad. Qué pintaza tiene. Está totalmente andente. Es que está riquísima. De verdad que sí. Tenéis que hacerlo, ¿eh? De verdad que sí. Mirad qué plato más bueno nos ha salido. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado esta receta también hoy. Así que venga. Un beso sí o qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.